Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en la Segunda Carta de los Corintios. Amén. Porque me estoy percatando que en el pueblo evangélico hay que evangelizarlo, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Y vamos a ver por qué. Dice el apóstol Pablo, segundo de Corintios, 13, 5, examinaos. Ahora, Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto, ¿eh? A la iglesia de Corinto. Y les dice, hermanos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Oramos, Padre, gracias en esta tarde por tus maravillas, tus bendiciones, por tu fidelidad. Señor, de manera especial queremos rogarte para que parte de tu pueblo que estamos aquí congregados entendamos, Señor, lo que es estar en la fe, en la fe de Jesucristo. Para que no seamos confundidos y pensar, Señor, que por congregarnos o por estar en una denominación eso nos hace automáticamente tus hijos. No, Señor. Ayúdanos a entender y a ver que quien es salvo tiene una vida diferente, por tu poder solamente, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el título de este mensaje es Examínate si estás en la fe de Jesucristo. Examínate si estás en la fe de Jesucristo. No importa si tiene usted 50 años en el Evangelio. No importa si usted tiene 30 años congregándose. No importa si usted recién se bautizó o se convirtió. Independientemente de cuánto tiempo tenga usted de congregarse o de conocer o de saber la palabra de Dios, mis hermanos, tenemos que examinarnos. No importa si es usted pastor, diácono, misionero, predicador, evangelista, maestro, discipulador, de lo que sea. Todos tenemos que hacer este examen de conciencia porque está de por medio. Lo más importante en la existencia, que es el destino eterno. Y aquí no vamos a entrar en grupo, mis hermanos, al cielo o al infierno. Al cielo o al infierno se entra por una sola puerta. El infierno tiene una puerta muy ancha. La entrada al cielo tiene una puerta nada más muy estrecha. Pero entremos de uno en uno. Entonces, esta cuestión no es cuestión familiar. Esta cuestión es cuestión por un lado personal. Luego vivimos la vida en comunidad como cristianos, como discípulos. Pero tenemos que examinarnos porque dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿En cuál fe? En la fe del Evangelio. En la fe de Jesucristo. No dice si estáis en una denominación pentecostés, previteriana, anglicana, bautista, de la teología reformada, de lo que sea. No, examínate si estás en la fe de Jesucristo. Porque lo que es dar la salvación no es una religión, sino es una persona, que es la persona de Cristo Jesús. Entonces dice, probaos a vosotros mismos. Así es que, mis hermanos, yo les invito para que los próximos días y semanas nos probemos sin engañarnos. Porque aquí quien se engaña, el engaño va para perdición eterna. Entonces, más vale ser auténticos con el Señor, porque él a fin de cuentas escudriña la realidad y él conoce. Dice, el hombre ve las apariencias. La pose. Pero Dios ve el corazón. Nada más, él conoce el pensamiento, la esencia. Probaos a vosotros mismos. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. A menos que estéis reprobados. O sea, a menos que no seáis salvos. Ahora vamos a Mateo, que es donde tendré Dios mediante estos tres mensajes. Para concluir lo que es el sermón del monte, aunque no lo vimos todo, pero quiero ir a la esencia de este punto. Mateo 7, versículos, hoy vamos a ver los versículos 13 y 14. Mateo 7, versículos 13 y 14. Y dice así, le damos lectura todos juntos, Mateo 7, 13 y 14. ¿Ya lo encontramos? ¿Amén? Bien, comenzamos. Entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Bueno, vamos entonces a ver esta comparación. Déjenme preguntarle, ¿cuál es la decisión más importante de su vida? ¿Se había puesto a pensar en eso? ¿Cuál es la decisión más importante de su vida? ¿Qué respondería usted? Quizás alguien diría, bueno, yo creo que la decisión más importante es, ¿a qué me voy a dedicar? ¿Qué profesión, o qué trabajo, o cuál es mi vocación? ¿Alguien podría responder, la decisión más importante, mi vida es, ¿con quién me voy a casar? ¿Alguien más podría decir, la decisión más importante es, ¿dónde voy a vivir? ¿Alguien podría decir, la decisión más importante es, ¿qué carro voy a manejar? Y así podríamos decir, pero no, hermanos, la decisión más importante de nuestra vida es, ¿qué haré con Jesucristo? Esa es la decisión más importante y más trascendente de todas las decisiones que usted tenga que tomar a lo largo de su vida, es, ¿qué voy a hacer con Cristo Jesús? ¿Qué lugar tomará Él en mi vida? Hermanos, el trabajo, la salud, el alimento, el vestido, el techo, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vamos a divertirnos un rato? Todo es pasajero, excepto el destino del alma. Entonces, dice, por ejemplo, Eclesiastes 3.11, que Dios nos creó con eternidad en el corazón. Eclesiastes. Le doy las citas para que tenga estas referencias. ¿Por qué hoy la gente piensa, qué comeré, qué beberé, que mañana moriré? Esa es la filosofía de muchos. Piensan que esta vida es todo y hasta ahí, no, 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 ¿verdad? Eclesiastes nos dice aquí, entonces, el rey Salomón, que Dios, al crearnos, no solamente nos dio un cuerpo, sino que también nos dio un alma eterna. Eclesiastes 3.11. Dice así, todo Dios, ¿verdad? Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Entonces, ¿por qué hay tantos problemas en el mundo? Porque el problema no es de Dios, Él dice, todo lo hizo hermoso. ¿Y no nos gusta la hermosura? Sí, claro. En todas las cosas, el ser humano busca la belleza. Lo mejor, lo hermoso. Así nos hizo el Señor. Nos hizo de tal manera que deseáramos siempre la excelencia. Pero, ¿verdad? Dios lo hizo hermoso en su tiempo, pero, dice aquí, sin que, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Entonces, cada persona tiene un corazón que es eterno, un alma que es eterna. Punto. Y dice aquí, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿qué aprendemos aquí? Que el ser humano es eterno. Sí, su cuerpo, aquí termina. Pero luego habrá una resurrección de vida y una resurrección de condenación. El creyente, al resucitar, Dios le va a dar un cuerpo transformado, renovado, perfecto, como el de Cristo Jesús. Pero la gente que se pierde, que se pierde, que se pierde, va a resucitar con un cuerpo deteriorado. Pero también con un cuerpo que va a sufrir por toda la eternidad y un alma. ¿Cómo será eso? No sé, pues, lo que dice la Escritura. Así es que el asunto es, ¿dónde voy a pasar la eternidad si soy eterno? No hay más que dos lugares. O el cielo o el infierno. Ahora, Satanás, muy astutamente, ha metido las religiones o las creencias orientales y le ha dicho, no, no existe ni el cielo ni el infierno. Lo que existe es una reencarnación. O sea, mueres y depende de cómo te portaste en esta vida, vuelves a reencarnar. No, eso es una mentira del diablo. El diablo niega la existencia del infierno. El diablo niega su propia existencia para engañar a la gente. Entonces, nada de reencarnación, porque han hecho encuestas y lo interesante es cuando le preguntan al pueblo de Dios. Hermanos, hay un analfabetismo crítico, terrible. Gente que piensa que Jesucristo no es Dios, y estoy hablando de gente que se congrega en iglesias, que tiene la Biblia. Hay gente que piensa que Jesucristo pecó. Hay gente que piensa que el hombre se puede salvar por obras. Hay gente que piensa que no existe el infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Hay gente que piensa, y estoy hablando de gente del pueblo de Dios, que sí, que hay una reencarnación. ¿En qué voy a reencarnar en mi próxima vida? No, no hay reencarnación. Hay una eternidad en un destino que nosotros elegimos. El camino, y aquí va, el camino a la vida eterna con Dios, anótelo, recuérdelo, memorícelo, es solo en los términos de Dios. El camino a la vida eterna con Dios, es solo en los términos de Dios. Satanás es tan astuto que dice, si tú puedes acercarte a Dios, según tus sentimientos, según tus emociones, según tus propios términos. No, esa es una mentira del infierno. Dos, el camino a la condenación es en los términos que el individuo quiere. Eso sí. Entonces, cuando alguien le dice, sí, Señor, te seguiré, pero déjame, como lo vemos en los evangelios, déjame que primero me despida de los de mi casa, déjame que primero fallezca mi papá, déjame que primero termine esto. Son tus términos. Y al establecer tú tus propios términos, no, no estás siguiendo a Jesús. Estás adoptando una religión, que es tu conveniencia. Así es que, es lo que tenemos que ir esclareciendo, mis hermanos. En segundo lugar, el Señor Jesús nos enseña cómo heredar la vida eterna y llegar a ser ciudadanos del reino de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor no nos dejó así, pues quién sabe, no. Jesús es claro, Mateo 7, 13. Entrad por la puerta estrecha. Ahí está, aquí hay un imperativo. Entrad. O sea, ¿por qué? Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, Jesús nos dice cómo heredar la vida eterna, ¿verdad? En el cielo. Y cómo venir desde aquí como ciudadanos del reino de Dios. Así es que, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacios es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces, hermanos, no existen muchos caminos al cielo. Como es el, 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 como la voz del pueblo dice, ¿verdad? Todos los caminos llevan a Roma. Era un dicho popular de aquellos tiempos que lo, que lo compararon con todos los caminos llevan a Dios. No, no, no existen muchos caminos al cielo. No existen cinco caminos al cielo. No existen tres caminos al cielo. No existen dos caminos al cielo. Existe un solo camino al cielo. Y es el que Dios ha establecido. El hombre no puede llegar a Dios por ninguno de los caminos que el hombre inventa o crea. Sino por el único camino que Dios ha proporcionado. Hermanos, hay miles de religiones. Y cada vez hay nuevas religiones. ¿Quién las está sembrando y multiplicando? Satanás. Para que la gente crea que teniendo una religión, la que sea, ¿verdad? Pues ya la religión le da garantía de salvación. No, no y no. Aparte de Jesús, no hay garantía de salvación y de vida eterna. Recuérdelo. Pero hay personas o hermanos que dicen, ay no, pues, pues, ¿cómo se va la gente al infierno? Si esa persona es tan buena, es tan bondadosa, está. A ver, no se vaya por las apariencias. Nosotros nos vamos por las apariencias, mis hermanos. Pero lo único que conoce la condición auténtica del corazón del ser humano es Dios. Entonces, vamos a buscar, por favor, Romanos 3.24. Vamos con el fundamento bíblico. Romanos 3.24. Entonces, ¿cómo es esta salvación? Bueno, según Romanos 3.24, es por medio de la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? El amor gratuito, que no nos costó nada. La gracia es un regalo que Dios nos da a través de Cristo. Romanos 3.24, ¿ya lo halló? Ok, dice Pablo. Siendo justificados, o sea, somos declarados perdonados y justos, gratuitamente, por su gracia, por su amor, mediante la redención o el rescate de quién, o qué es, en Cristo Jesús. Está muy claro la justificación. O sea, el que Dios me declare inocente, justo, es por Cristo Jesús. Alguien dice, ay, pero es que, y aquellas personas que son inocentes y que no he escuchado en el Evangelio, no hay inocentes. Ese es otro error. No hay gente inocente. Romanos 3.23, ¿qué dice? ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron. Ajá. Hermanos, no hay inocentes. Eso es algo que, otra vez, ¿verdad? Está en la cultura popular. Ah, pues es un inocente. No. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de la presencia de Dios. Romanos 3.20. Ya que, por las obras de la ley, aún las, obviamente, las obras, ni por las obras del Antiguo Testamento, ningún ser humano, ningún ser humano, y ninguno es ninguno, ajá, será justificado delante de él por medio de la ley. ¿Por qué, hermanos? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, ¿por qué Dios, por ejemplo, nos dio los diez mandamientos? Para que nos diéramos cuenta, porque los diez mandamientos reflejan la santidad de Dios. Dios nos dio la ley para que nos diéramos cuenta de nuestro pecado. La ley es como un espejo. Pero la ley lo que no nos dio fue poder para obedecerla. Entonces, cuando uno va a la ley, a los diez mandamientos, ¿cuántos de los diez mandamientos has quebrantado? ¿Y cuántas veces? Si somos sinceros, hermanos, los diez. Y aunque algunos quizás no de acción, sí de pensamiento y de corazón. Ahora, dice la Escritura, que quien quebranta un mandamiento, ya quebrantó el resto. Punto. O sea, así es el asunto. Entonces, no hay uno solo. Más bien, la ley lo que me enseña es... Ah, así que tomar lo que no es mío es robar, ¿sí? Es robar. Ah, así que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Ah, que no es nada más para el deleite y un entretenimiento. No. Ah, es pecado y es pecado. Ah, así que X droga. Ah, que no es para, pues, como ahora le llaman para un asunto lúdico, de, pues, de diversión personal, privada, etcétera, etcétera. No. Estás afectando el cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. No sois vuestros. El cuerpo es un templo santo. Trátalo así. Por eso el creyente que ahora conoce la palabra, ya entiende que debe determinar también una vestimenta diferente. Hombres y mujeres, no provocativos, mis hermanos, porque es templo santo. Entonces, la ley lo que hace es, ah, caray, esto no me había percatado. Pero si todo el mundo lo hace, exacto, todo el mundo lo hace porque va por la puerta ancha. Tú en qué puerta y en qué camino estás es lo que tienes que entender. ¿A quién vas a imitar? A las multitudes, porque la multitud lo hace, o vas a imitar el ejemplo de Cristo. Y ahí está ya el asunto, mis hermanos. ¿Qué? Vamos al tercer punto. Jesús nos mostró la necesidad de elegir, seguir o no a Dios. Pero tenemos que decidir. No puedes estar a medias. No puedes ser neutral. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, el que no recoge desparrama. Así es el Señor. O eres frío o eres caliente. Tibio, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3. Pero ahora nosotros hemos hecho, ¿verdad? Un estilo religioso muy a conveniencia, muy a dogma, muy a... Pues no. Entonces, el Señor señala solamente los siguientes aspectos. Bien. Solamente hay dos puertas. Solamente hay dos puertas. ¿Cuáles? La estrecha y la ancha. Bien. Solamente hay dos caminos. El angosto y el espacioso. Solamente hay dos destinos. La vida eterna, el cielo, y la condenación, el infierno. Y solamente hay dos grupos. Los pocos y los muchos. Y usted está en uno de estos dos. O está en la puerta estrecha o en la ancha. O está allá en el camino angosto o el espacioso. O está en la vida, rumbo a la vida eterna o rumbo a la perdición. O es del grupo de los pocos discípulos o de los muchos que piensan que son, pero no son. Así es que comencemos con la puerta ancha. La puerta ancha representa. Vamos a Mateo 7, 13. La puerta ancha representa la entrada fácil, hermanos. La entrada fácil, porque es ancha. En donde cada persona establece su propio criterio para salvarse, entre comillas. Esa persona establece sus propias opiniones. Esa persona escoge sus propias creencias. Y como tiene sus opiniones y sus creencias, entonces en base a eso toma sus decisiones. ¿Por qué usted toma las decisiones que toma? Porque bien, el fondo es qué opino y qué creo. Y por eso actúa como actúa. Así es que la puerta ancha establece su propio criterio. Esa puerta ancha tiene también un camino ancho y espacioso. O sea, no te quedas en la puerta. Esa puerta te lleva a un camino. Ahora, la puerta o esta puerta ancha te lleva o te conduce a un camino fácil. ¿Sí? A una vida fácil. A una vida permisiva. En donde tú dices, pues, esto, si me resulta atractivo y aunque sea una tentación, pero me gusta, pero me produce placer, pero ta, 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 ¿verdad? Entonces, así es ese camino. Es permisivo. Y quizás lo hagas en secreto o lo pienses en secreto, ¿verdad? Pero te estás permitiendo algo que no le agrada a Dios. Ese camino espacioso es egoísta. Porque así es el camino del mundo. Nada más piensas en ti. No ves a los demás, sus necesidades, sus situaciones para apoyar, para ayudar, etcétera, etcétera. Ese camino espacioso no tiene restricciones. Porque tú dices, ¿por qué me prohíbes algo? Ese camino espacioso de hoy, el mundo dice, no existe la verdad absoluta. Solamente lo que a ti te parece y te conviene. Ahora, por ejemplo, si una persona, hablando de este asunto de la ideología de géneros, pues, soy hombre, pero me siento mujer. Ya es eso, en muchos es su justificación. Pues sí, biólogicamente soy varón, pero me siento dama. Y ese está siendo su pretexto. O viceversa, ¿verdad? Una mujer que tiene cuerpo de mujer, la biología de una mujer, por eso, pero me siento varón. ¿Y qué? Estás tomando tu propio criterio. Tú ya no tienes ninguna restricción, ¿verdad? Además, quizás el dinero, porque para muchos lo más importante es, porque al dinero les da seguridad. Y por eso dice, no seas avaro, porque la avaricia es idolatría. Porque dependes del dinero en vez de depender de Dios. Y ese es el problema con muchos que se dicen cristianos, ¿verdad? Se sienten seguros mientras tienen dinero. Y cuando no lo tienes, ¿qué? Se te va tu seguridad. Entonces, ¿qué dice Jesús? No te afanes. Dios es el proveedor. Hay una providencia divina y Él abre y cierra puertas. Confía en Dios. No estés en un afán, en una ansiedad de qué comeré, qué beberé, qué vestiré. Dice, esto lo hacen los gentiles. O sea, quienes no conocen a Dios y quienes están transitando por ese camino amplio. Por eso están siempre con la inquietud y así agarrados y aferrados al dinero. Error. El camino espacioso. Las religiones entran aquí en el camino espacioso. Toda religión está en este ámbito. El cristianismo no es una religión. Esa es la gran diferencia. La religión dice, ¿qué puedo hacer para ganarme Dios tu favor, tu perdón, tu salvación? Eso es la religión. Por eso vemos en Semana Santa, en varios países, que la gente comienza a lacerarse, ¿verdad? A pegarse con un lácteo aquí y por allá. Y luego, según esto, también a crucificarse para ganarse el perdón. No, no, no. Tú no puedes ganarte el perdón de Dios. Tú piensas que haciendo esos sacrificios o poniéndote cuando vas a la vida, te pones un nopal en la espalda y te vas pegando y vas de rodillas, que con eso Dios te va a perdonar. No, ya por eso Jesús dijo en la cruz del Calvario, consumado es, o sea, hecho está. Lo que se necesitaba para que el hombre fuera perdonado y tuviera la vida eterna, lo cumplió y lo hizo Jesús y de manera perfecta. Tú y yo no podemos, ya somos imperfectos. Estamos sucios. Dice Isaías que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Por eso necesitamos la gracia santificadora y perdonadora de Dios. Entonces, no porque tú digas, pues yo soy sabático, o soy espiritista, o soy practicante de la santa muerte, o soy de los testigos sin Jehová. ¿Qué? No, ninguna secta te va a salvar. Ni ninguna denominación cristiana te da la salvación. La salvación te la da solamente Cristo. El camino espacioso es atractivo porque está el pecado de por medio. En el camino espacioso hay millones de personas religiosas sin un compromiso auténtico con Dios. Solamente se convierten en congregantes, solamente se convierten en asistentes, pero no adoran a Dios el resto de la semana. Ahora, ¿qué es adorar a Dios? Creer en Él, guardar su palabra, andar en su voluntad. Eso es. El destino de esta puerta espaciosa. Ese camino sí tiene un destino y es la ruina. Salmo 1.6. Voy a darles unos cuantos textos. Salmo 1.6. Porque Jehová conoce el camino. Aquí está el camino, ¿verdad? De los justos más la senda de los malos que perecerá. Ahí está el destino. Ruina. Ruina. Quizás ahorita tú digas, tengo éxito. Soy famoso, soy famosa, la gente me aplaude, ya soy youtuber, ¿verdad? Ya soy, ¿cómo le llaman? Influencer. ¿Y qué? ¿En qué estás influenciando? ¿Estás influenciando para el reino de Dios? No, mis hermanos, no nos equivoquemos. Hay un destino. Quien va por ese camino amplio, va a la ruina. Punta. Aunque aparentemente ahorita digas, tengo dinero, tengo un buen trabajo, tengo excelente salud. ¿Qué? Mateo 3.12. Mateo 3.12. Estamos hablando del destino ya. Hay un destino, ¿sí? Bueno, hay dos destinos. Estamos ahorita concentrándonos en este destino de perdición, Mateo 3.12. Su aventador, dice aquí Juan el Bautista, está en su mano. Y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Hermanos, hay un destino que es el infierno en donde hay un fuego. No sabemos cómo es ese fuego. La Biblia dice que es eterno y que es doloroso. Punto. No es nada agradable. Mateo 18.8. Sí, ahora, Mateo 18.8, la gente lo toma en broma. La cantina que se llama el infierno. ¿A dónde vas? Pues al infierno. Sí, espérate tantito. Cuando te topes con el infierno, ¿de verdad? Hermanos, yo espero que ninguno de los que estamos aquí vayamos para allá, por favor. Mateo 18.8. Ok, dice aquí el Señor Jesucristo, por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Hoy hay muchos pseudo evangélicos que están negando la eternidad del infierno. Es más, están negando el infierno. Dicen, si Dios es amor, pues ¿cómo crees que Dios te va a enviar a ti al infierno? A ver, Dios en un inicio creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para el ser humano. Porque el propósito de Dios fue crear una humanidad que viviera con él por toda la eternidad. Pero cuando Satanás, el ángel querubín, se revela contra Dios y una tercera parte de ángeles le siguen a Satanás, son los ángeles caídos, el infierno entonces se prepara para Satanás y para sus ángeles, por su pecado. Entonces, cuando el ser humano, en vez de probar del árbol de la vida, toma del fruto que el Señor les ha dicho, no lo prueben porque el día que den prueban, morirán. O sea, hubo advertencia, hubo conocimiento. Bueno, desobedecieron y entonces la paga del pecado es muerte, separación eterna. Entonces, el destino del hombre es el infierno. El hombre elige ese destino. Judas, capítulo 6, el penúltimo libro de la Biblia, antes de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene Judas? Uno. Entonces, por eso nada más le digo Judas, versículos 6 y 7, que solamente tiene un capítulo. Ok, Judas 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿verdad? O sea, su función y su santidad, porque eran santos, sino que abandonaron su propia morada, o sea, el lugar y sus cuerpos que Dios les había dado, cuerpos celestiales, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Van contra natura, contra naturaleza, hablando de la homosexualidad, del lesbianismo, etcétera, etcétera. Así es que, ese destino. Y en el último de estos aspectos, ¿cuántos entrarán, mis hermanos, Mateo 7, 14? ¿Cuántos entrarán en este camino espacioso? Mateo 7, 13, ¿qué? Mateo 7, 13, ¿cuántos? ¿Cuántos? Muchos. O sea, la mayoría de la gente se va a perder. No porque una multitud clame tal o cual cosa, aquí está la verdad, no porque una multitud diga tal o cual cosa, la voy a seguir. Nuestras creencias, nuestras convicciones doctrinales, etcétera, tiene que venir de la Biblia, no de la vox populi, no de la voz del pueblo, de la Biblia, de la palabra de Dios. Pero es que tal intelectual y tal fulanito de tal y tal cantante y tal artista dio su opinión. ¿Y qué? Lo que más importa es lo que Dios dice. Es lo que Dios dice, porque Dios nunca se equivoca. Usted y yo tenemos que entender algo, mis hermanos, los seres humanos nos equivocamos y con mucha frecuencia, ¿o no? Dígame uno de aquí que pueda decir honestamente, yo nunca me he equivocado, pastor, hasta el día de hoy, todas mis decisiones han sido perfectas. A ver, una sola, una sola. Y todos calladitos estamos, estamos. Nos equivocamos, mis hermanos, pero Dios no. Él es perfecto. Él sabe el pasado, el presente y todo el futuro. Él es omnisciente. Y tenemos que aprender a confiar en la omnisciencia de Dios. Entonces, los muchos que entran por la puerta espaciosa, que andan por el camino espacioso, van a una, a un destino de perdición. Los muchos. Así es que, por favor, sobre todo aquí van los jóvenes. Pero es que todos mis amigos y todas mis amigas y me están presionando, dile a Dios que te dé fortaleza. No te dejes ni manipular, ni presionar, ni chantajear. Pero es que la mayoría, pues que la mayoría, diga misa, tú firme y fiel en el Señor. Y no solamente para los jóvenes, va para todos. Pero digo esto a los jóvenes porque muchas veces son los más susceptibles y los más vulnerables. ¿Quiénes van a este camino? Inconversos, ateos, paganos, judíos, gentiles, cristianos, profesantes o nominales, ateos, religiosos, humanistas, y todos los que no han rendido su vida a Cristo, muchos van a la perdición. Y vamos a la otra puerta, ya más breve. La puerta estrecha. La puerta estrecha. Ahora, yo me imagino esta puerta estrecha, perdón el ejemplo, como los torniquetes del metro. De uno en uno. De uno en uno. ¿Sí? Algunos tramposos se brincan en torniquete, pero al cielo usted no va a poder entrar saltándose en ningún torniquete. Es estrecha. Hay una sola entrada. Ahora, Jesús dice, versículo 13, entra. No dice mira. No dice admira. Dice entra. O sea, tienes que entrar. Si quieres, ¿verdad? Ahí está la invitación. Entra. Entra. La puerta, esta puerta estrecha, dice el Señor, es la puerta correcta. Es la puerta de Dios. Es la puerta de la salvación. Jesucristo es la única puerta que lleva al cielo. Juan 10, 9. No hay más puertas. Que no me lo engañen. Quizás usted escucha a los de, pare de sufrir. Una secta mentirosa. Etcétera, etcétera. Que aunque tengan Biblia, y aunque digan que predican la Biblia, es falso. Podrán decir un 50% de verdad, un 70% de verdad, un 80% de verdad, un 90% de verdad, un 95% de verdad, pero ese 1% que resta, veneno y mentira, suficiente para envenenarlo. Así es. De peligrosa, la falsa doctrina. Entonces, dice aquí en Juan 10, 9, el Señor Jesucristo. ¿Qué dice ahí, hermanos? En Juan 10, 9. Le habla en voz alta y dice. Yo soy la puerta. Ajá. Amén. Yo soy la puerta. Así que, mis hermanos, no es la iglesia, es Jesús. La iglesia predica a Jesús. La iglesia predica el Evangelio. Y quien le da la salvación, es Cristo Jesús. Él dice, yo soy la puerta, el que por mí, entrare, ¿verdad? No solamente mirare. Hay muchos simpatizantes en las iglesias, hermanos. Pero los simpatizantes no se van a salvar. Son los que entran. Ay, estoy a un metro de la puerta. Déjenme preguntarle. ¿Yo entro por la puerta por Cristo Jesús? Usted dice, estoy a un paso, mira, a un paso. A un paso. Si tú no entras, te pierdes. Aunque estés a 10 centímetros, tienes que entrar. Tienes que entrar. Estoy ya casi, casi convencido del Señor. Sí, pero si te mueres y estuviste en ese casi convencimiento de tu fe en Cristo, te pierdes. Tienes que entrar. Juan 14.6 Yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre, nadie viene al Padre, sino por mí. Y Hechos 4.12 Subraya ese versículo, por favor. Hechos 4.12 Que dicen los apóstoles y en ningún otro hay salvación. No es Krishna, no es Confucio, no es Marx, no es Lenin, no es el último psicólogo, no, no, no. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No es San Judas Tadeo, nadie, es solamente Cristo Jesús. Nada más. Ni los apóstoles, ni Pedro, ni Juan, ni Pablo. Solamente el nombre de Jesús. La puerta estrecha que lleva a la vida y al cielo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo entro? ¿Cómo entro? Bueno, Jesús nos da la respuesta. Marcos 1.14 y 15. Subráyelo, anótelo y hágalo, por favor, porque aquí está el asunto. Muy bien, ya entiendo. Hay una puerta. Es estrecha. Es Cristo Jesús. ¿Cómo le hago para entrar? Aquí está la clave. Marcos 1.14 y 15. Marcos 1.14 y 15. Sí, Marcos. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y en qué consistía? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y aquí están los requisitos. ¿Qué? Arrepentidos y creer en el evangelio, en la buena noticia de Dios. Dos cosas. Me tengo que arrepentir y creer en Cristo. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Es volverme de mi propio camino y mi propia justicia para seguir el camino y la justicia de Dios. Eso es el arrepentimiento. Hay ahora un medio evangelio que se predica y dice, tú nada más aceptas a Cristo. No, a ver, a ver. La palabra dice que tengo que arrepentirme y eso es lo que luego no le explicamos a la gente. Pues si yo acepto a Jesús pero sigo viviendo la vida como yo quiero. No. Y muchos le están viviendo así y no son salvos. Tienes que arrepentirte en donde le da la espalda a tus caminos al pecado y ahora te vuelves a Dios. Tomas otra dirección. Eso es el arrepentimiento. Y cuando te das cuenta que necesitas cambiar tu vida pones tu bien en Cristo porque sin Cristo no vas a poder cambiar. Creo en ti, Cristo, que tú diste tu vida en la cruz del Calvario por mí. Derramaste tu sangre. Me perdonaste. Resucitaste. Y ahora, Señor, tú vienes a vivir. Ahora sí. A vivir. Tu señorío. Tu gobierno. No en mi vida, Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Déjenme hacer esta pregunta. ¿Ya entró por la puerta? ¿Ya se arrepintió así? ¿Y ya creyó en Cristo de esta manera? Si no lo ha hecho, hágalo, por favor. No se equivoque. No se engañe. Si ya lo hizo, gloria a Dios, continúe en el camino del Señor. Hechos 20, 21. ¿Qué predicaba el apóstol Pablo? Hechos 20, 21. Para reforzar un poquito este asunto de las condiciones para la salvación. Es por fe. Es por gracia. No es por obras. No es por obras. Hechos 20, 21. Dice aquí el apóstol Pablo. A ver, a ver, a ver. Ok. Sí. 20, 21. Dice Pablo. Y como nada que fuese útil el ruido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca de qué? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aquí está la santa. El arrepentimiento para con Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Esta es la clave. Nada más, mis hermanos. Oye, ¿y el bautismo es de ser para la salvación? No. El bautismo es solamente una evidencia en donde tú dices ya me entregué a Cristo, ya soy salvo. Llora. Es un testimonio público. Nada más. Cuando los dos ladrones estaban a un lado de Jesús, uno se estaba burlando de Cristo, pues si tú eres el Señor y eres el Cristo, a ver, desciende de la cruz y sálvate de ti mismo. A un paso de la muerte estaba burlando. El otro, Señor, acuérdate de mí. Cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. El día que murió fue con Jesús. Se salvó. ¿Se bautizó? No. ¿Por qué es el arrepentimiento y la fe en Cristo? Los requisitos para la salvación. El bautismo viene después, claro que sí, como una parte de integrarte y de ser un miembro activo. Pero no es por obras para que nadie se glorie. Ahora, la puerta estrecha. Entonces, demanda que arrepentimiento y fe en Cristo. Hay una fe falsa. Santiago 2.19. Hermanos, aquí mucho cuidado. Hay una fe falsa que ya no se ha visto aquí Santiago. Y mucho me temo que esta fe falsa es la que tiene muchos evangélicos. demasiados evangélicos. Santiago 2.19. Es más, y déjeme preguntarle, ¿habrá evangélicos en el infierno? A ver, habrá, escuchen bien la pregunta, ¿habrá evangélicos en el infierno? Sí, y muchos. Y eso se lo voy a compartir en dos domingos. Muchos. Y qué tristeza, hermanos, y qué tristeza. Pero así, así va a pasar. Y le voy a dar las pruebas bíblicas, las evidencias. Pero Santiago 2.19 nos dice aquí que tú crees que Dios es uno, bien haces. También que los demonios creen y tiemblan. No dice también los demonios creen y obedecen. Ahí está la gran diferencia. La fe viva cree y obedece. La fe falsa cree y tiembla. O sea, no hace nada. No hace nada. Entonces, hay una fe que es una fe religiosa que no lleva fruto. Ahora, el camino, en último lugar. Quien entró por la puerta estrecha va a andar por el camino angosto. Así es. Ese es el camino angosto. Jeremías 29.13 es el camino de la cruz. Es el camino en donde Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y síganme. Jeremías 20, versículo 13, 29.13, Jeremías 29.13, ok, dice aquí la escritura, y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis, ¿qué? De todo vuestro corazón, de todo vuestro corazón. Cuando la multitud, después del milagro de la multiplicación de los panes y los peces, ¿se fueron? Porque no quisieron un compromiso con Cristo. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? A los doce, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Se quieren ir ustedes también? ¿Y quién habló? ¿Quién respondió? Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iré? ¿Me puedo ir al mundo? Hay muchos caminos, hay muchos placeres, hay muchas tentaciones. El diablo me pone todo en bandeja de plata, pero Señor, ¿a quién iré? ¿Quién tiene palabras de vida eterna si no solamente tú? No es Buda, no es Krishna, no es la Kabbalah, Judía, nada de eso, hermanos. Solamente Jesús. Y me buscaréis de todo vuestro corazón. Hay quienes, oigan, ¿no se puede una medio entrega? No. Así como un cristiano zancochado a medio freír, no. De esos zancochados hay un montón en las iglesias evangélicas que no son salvos, que aparentan, pero no lo son. El camino angosto. Jeremías 32, ya que estamos ahí, versículo 38. Observe, ¿verdad? Que quien anda por este camino angosto va a ver la mano poderosa de Dios. Así es, hermanos. Dios no se trata de que, ah, ya soy bautista. No, se trata de, ya soy hijo de Dios, ahora estoy en tu camino, Señor. Bueno, dice Jeremías 32, 38 al 41. Dice lo siguiente, Jeremías 32, 38, a ver, espérame tantito. No. Jeremías 32, sí, 38, estaba yo en el capítulo 31. Ok, verso 38. Y me serán por pueblo y seré a ellos por Dios y les daré, ¿quién lo hace? Observe aquí, ¿quién toma la iniciativa? Y les daré, Dios, les daré un corazón. Pero no solamente un corazón nuevo, sino ¿qué más da Dios? Un camino. Aquí está. Pero nosotros dividimos este asunto. Sí, Dios me dio un corazón, pero yo estoy en mi camino. No, 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 no. Estás mal. No has entendido. Cuando Dios te da un corazón, Dios te da un camino. ¿Amén? Bien. Para que me teman, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Más, la vida cristiana es una vida de bendición. Es lo mejor. Por ahí hay un falso profeta que dice, Joel Austin, así se llama, sale en enlace en sus prédicas, dice, tu vida ahora es, tu vida mejor es ahora. No. La mejor vida la voy a tener en el cielo, pero ahorita, Cristo es mi vida. Cristo es mi vida. Entonces, continúa diciendo, para que tengan bien y tus hijos también. Hermanos, queremos que a nuestros hijos les vaya bien, pues que te vaya bien a ti, porque tú estás primero obedeciendo al Señor. Verso 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Qué bendición, hermanos. A veces vemos como, ay no, pues Dios es malo, Dios, por qué permite que Dios que pase yo por esta tribulación, por esta prueba, por esta carencia, por qué, por esta necesidad. Dios no es bueno, no hermanos, Dios es bondadoso. Siempre es bondadoso. Lo que pasa es que no entendemos sus caminos. Como son más altos sus caminos y sus pensamientos, más altos que nuestros pensamientos y que nuestros corazones y que nuestros caminos. Y un día, cuando estamos en el Señor, entonces, ah Dios ya me cayó el 20. Ahora comprenda, por qué permitiste que pasara por esta tribulación. Amén. Entonces dice aquí, y me alegraré de hacerles bien y pondré mi temor en su corazón, en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Hay creyentes que temporalmente se apartan, pero si son del Señor, si son del Señor, regresan, regresan. Si alguien estuvo aquí y se apartó y no regresó, dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fueran de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Dice, para que no se aparten de mí, verso 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. No hay mayor gozo para el Señor que bendeciera a su pueblo. y les plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Hermanos, subraya estas promesas, léalas con calma en oración y ánclese a estas verdades de la palabra. El camino es angosto, pero vean, es de parte de Dios. Y finalmente, el destino, esa puerta estrecha que nos conduce a un camino estrecho, nos lleva al destino verdadero, a la vida eterna. Juan 14, versículo 2 y 3. Juan 14. El destino, ahora, ¿qué destino le espera a los creyentes? Vaya, pues la misma presencia de Dios, hermanos, y la gloria eterna. Un cielo nuevo, una tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Hermanos, estamos ahorita en un mundo pervertido ya, o sea, ya no está el Señor en venir. Pero este mundo no es nuestro hogar. Vendrá tribulación, vendrán mil años de gobierno perfecto de Cristo y luego la eternidad, cielos nuevos y nueva tierra. Hermanos, este mundo no es nuestro hogar, este mundo no es nuestro destino. Estamos aquí de pasadita, como dice Pedro, somos peregrinos, bien, entonces, en Juan 12, Juan 14, versículos 2 y 3, dice el Señor, bueno, uno, no se turbe vuestro corazón. Estabas en un mundo difícil, pero no se turbe tu corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi padre, muchas moradas hay, si así no fuera, que yo te hubiera dicho. Voy pues, a preparar lugar para ustedes, no para todo el mundo, para ustedes, mi pueblo, los salvos, los que entraron por la puerta estrecha, los que anduvieron por el camino angosto. Verso 3, y si me fuere, yo prepararé lugar, entonces, ¿qué está haciendo Cristo ahorita? preparándonos lugar, la nueva Jerusalén, vendré otra vez, estamos esperando a Cristo, vendré otra vez, esa es su promesa, y os tomaré a mí mismo en el arrebatamiento, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, vale la pena ser fieles a Cristo, en medio de lo que estamos atravesando en este mundo. Y finalmente, ¿cuántos entrarán? Regresamos a Mateo para finalizar. ¿Cuántos entrarán por esta puerta estrecha? ¿Cuántos entrarán y encontrarán este destino eterno? Al final del versículo 14, ¿qué dice Jesús? Porque estrecha es que la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos, pocos son los que la hallan. déjenme preguntarle para concluir. Número uno, ¿ya entró usted por la puerta? ¿Qué puerta? ¿La estrecha de la fe que lleva a la salvación? ¿O está usted o ya entró por la puerta ancha? Ahora, si usted ya entró por la puerta ancha y está en el camino angosto, puede poner reversa. Sí, puede salirse. Amén. Amén. Entonces, segunda pregunta, ¿estás andando en el camino, en el camino de Dios? Si entraste por la puerta estrecha, debes andar en ese camino que es la voluntad de Dios. ¿O estás andando en el camino amplio del mundo del pecado? Tres, siguiente pregunta, ¿eres de los pocos o de los muchos? ¿En dónde estás ahorita? Son preguntas que usted tiene que responderse. ¿Estás en el grupo de los pocos de los que ya son salvos o de los muchos que van a la perdición eterna? Y finalmente, si hoy muriera usted, ¿a dónde iría? Si hoy muriera usted, ¿a dónde iría? Dos destinos, nada más. ¿El cielo o la condenación en el infierno? Amén. Ojalá y que todos los que estemos aquí entremos por la puerta estrecha y estemos en el camino de Dios. Lo demás vendrá por añadidura. Padre, gracias por tu palabra. Señor, nos invitas a reflexionar cada quien en lo personal si estamos en la fe de Jesucristo. no cuántos años tenemos, Señor, congregándonos, asistiendo o siendo parte de tal o cual denominación, sino si en verdad estamos en tu palabra y en el que es verdadero en Jesucristo tu Hijo. Padre, que seamos honestos delante de ti y con nosotros mismos porque tú miras el corazón, no las apariencias nuestras. Está de por medio, Padre Santo, la eternidad. ¿Dónde pasará nuestra alma a la eternidad? ¿Separados de ti en el infierno o en comunión contigo, disfrutando de tu gloriosa santidad, tu amor, tu gozo, tu paz, lo que tú eres, mi Dios? Tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento y vengamos a Cristo Jesús. Señor, tú nos estás predicando a esta tu iglesia. No damos por sentado, Señor, que todos los que somos o estamos aquí hemos tenido ese nuevo nacimiento. No, Señor, tú sabes quién realmente ya ha nacido de nuevo. ¿Quién verdaderamente ya entró por la puerta estrecha? ¿Quién, Señor, está en el camino amplio y se está engañando y va por ese rumbo? Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga convicción y no solamente convicción, sino que, Señor, nos lleve verdaderamente a doblar nuestras rodillas delante de ti y, Señor, si no habíamos entrado por esta puerta estrecha, hoy lo queremos hacer. si ya estamos, Padre Santo, en el camino angosto, siguiendo a Cristo Jesús, síguenos dando el poder de tu Espíritu, esa fidelidad, el llevar nuestra cruz y seguirte con gozo. Pero, Señor, si alguien se ha engañado y no tiene esa seguridad y no ha visto un cambio, no ha visto frutos en su vida y hoy tú lo has confrontado con tu palabra con la verdad, Señor, que pueda convertirse auténticamente. Hoy le estás dando esta oportunidad, hoy es el tiempo de la salvación. Escucha nuestras oraciones y nuestras súplicas y todo aquel que viene a Cristo será recibido por él, no le echará afuera. Esa es tu promesa, Padre. Y que podamos ver aquí una iglesia auténtica, una iglesia fiel que está caminando por el camino estrecho. Danos esa bendición, Padre Santo, pues tú a quien le das un corazón nuevo también le das un nuevo camino. Y todo esto es obra tuya, por tu gracia. Por los méritos de Cristo Jesús, en cuyo nombre lo pedimos. Amén, Señor. Amén.